Partieron. Gigante de Colonia en la delantera, segundo Darkan. Tercero, El Camarone, que por fuera va cortando distancia junto con Socio Guapo. El Camarone en primer lugar. Segundo, Gigante de Colonia, tercero a la ventaja, Socio Guapo. Cuarto, Hermano Querido por fuera. Quinto, Sui Gambler. Curva en los 900. Sexto, Darkan. Séptimo, La Cambusa. Octavo, Queen Morgan. Novena, Reina Alejandra. Última, Sahara Wynn. El Camarone mantiene en la delantera. Segundo, Hermano Querido. Comienzan a girar la curva. Tercero, quedó Socio Guapo. Cuarto, Sui Gambler por fuera. Quinto, Gigante de Colonia. Están en tierra derecha. Sigue en la delantera. El Camarone mantiene un cuerpo de ventaja sobre Hermano Querido. Tercero, Socio Guapo. Cuarto, Sui Gambler. Que pasa al tercer lugar, al cuarto, Gigante de Colonia. Quinto, Socio Guapo por los palos en los 400. En el sexto, Darkan. Séptimo, Queen Morgan por los palos. Y el Camarone sigue en la delantera. Segundo, Hermano Querido. En el tercer lugar, Sui Gambler a cuatro cuerpos. Cuarto, Gigante de Colonia. Quinto, Sui Gambler. Quick Morgan. Sexto, Darkan. Séptimo, Socio Guapo. Último, 200. El Camarone aumenta un cuerpo sobre Hermano Querido. El que trata de acortar distancias. Aumenta un cuerpo, un cuarto. El Camarone sobre Hermano Querido. El que trata de acortar distancias nuevamente. Mantiene el Camarone. Medio cuerpo de ventaja sobre Hermano Querido. Último metro, si gana el Camarone. Segundo, Hermano Querido. Tercero, Sui Gambler. Cuarto, Quik Morgan. Quinto, Darkan. Sexto, Gigante de Colonia. Se estima, La Cambusa. Octava, Reina Alejandra. Nuno, Socio Guapo. Último, Sara Gwyn. Quinto compromiso de la jornada. Y el triunfo para el número cinco, El Camarone. El Rosillo, hijo de Anquier. A un piso con 90. Segundo, el siete. Hermano Querido. Diviendo de 3 con 70. Luego el número diez, Sui Gambler. Diviendo 38 pesos. Aportando un alto, diviendo honesta a la quinta competencia. Esperamos el orden oficial. Quinta carrera. Primero el cinco, el Camarone. Segundo el siete, Hermano Querido. Tercero el diez, Sui Gambler. Cuarto el tres, Quik Morgan. Quinto el dos, Darkan. Queda por tres cuartos de cuerpo. El tercero a tres cuerpos y medio. El cuarto a dos cuerpos, un cuarto. El tiempo, un minuto, nueve segundos. Cincuenta y seis anteximas. El tercero a tres. El tercero a tres. El tercero a tres. Preparándose. Partieron. Gigante de Colonia en la delantera. Segundo, Darkan. Tercero, el Camarone. El que por fuera va cortando distancia junto con Socio Guapo. El Camarone en primer lugar. Segundo, Gigante de Colonia. Tercero a la ventaja, Socio Guapo. Cuarto, Hermano Querido por fuera. Quinto, Sui Gambler. Curve a los 900. Sexto, Darkan. Séptimo, Lacambusa. Octavo, Queen Morgan. Novena, Reina Alejandra. Última, Sahara Queen. El Camarone mantiene la delantera. Segundo, Hermano Querido. Comienzan a girar la curva. Tercero, quedó Socio Guapo. Cuarto, Sui Gambler por fuera. Quinto, Gigante de Colonia. Están en tierra derecha. Sigue la delantera. El Camarone mantiene un cuerpo de ventaja sobre el hermano querido. Tercero, Socio Guapo. Cuarto, Sui Gambler. Que pasa al tercer lugar. Al cuarto, Gigante de Colonia. Quinto, Socio Guapo por los palos. En los 400. En el sexto, Darkan. Séptimo, Queen Morgan por los palos. El Camarone sigue en la delantera. Segundo, Hermano Querido. En el tercer lugar, Sui Gambler. Cuarto, Cuarto, Gigante de Colonia. Quinto, Sui Gop. Quick Morgan. Sexto, Darkan. Séptimo, Socio Guapo. Último, 200. El Camarone aumenta un cuerpo sobre el hermano querido. El que trata de acortar distancias. Aumenta un cuerpo un cuarto. El Camarone sobre el hermano querido. El que trata de acortar distancias nuevamente. Mantiene el Camarone. Medio cuerpo de ventaja sobre el hermano querido. Último metro. Si gana el Camarone. Segundo, hermano querido. Tercero, Sui Gambler. Cuarto, Quick Morgan. Quinto, Darkan. Sexto, Gigante de Colonia.